El tenista número uno del mundo, Novak Djokovic, se juega un importante partido, entre comillas ante el Tribunal del Circuito Federal de la ciudad de Melbourne. La vista es para decidir si el serbio de 34 años debe ser deportado o no de Australia después de que las autoridades migratorias del país le revocaran el visado por no estar vacunado. Los abogados de Djokovic argumentaron que el tenista recibió un visto bueno de las autoridades migratorias del país oceánico y cumplió todos los requerimientos de entrada a Australia. Además, Djokovic declaró haberse contagiado con COVID a mediados de diciembre. Sin embargo, el gobierno australiano indicó que no aseguró la entrada del tenista ni que aceptó la exención médica que recibió por parte de Tenis Australia y el gobierno de Victoria. Para la agencia EFE informó desde Melbourne, Australia, Rocío Otoya.